Bueno, yo hoy voy a grabar el vídeo desde aquí, desde la locomotora que acabamos de terminar el entrenamiento de Camis de Ferro y como luego, pues ahora me toca ya recoger y preparar las cosas para volver a Valencia quería hacer un vídeo, no muy largo, como máximo 10 minutos explicando un poco las sensaciones de la semana como sabéis, y voy a poner el Strava, llevamos ya 5 semanas con el entrenamiento ucraniano el entrenamiento ucraniano no es ningún tipo de entrenamiento, sino que simplemente me lo he inventado yo y consiste simplemente en salir todos los días una cantidad X de kilómetros en mi caso, 20 kilómetros al día fue la cifra que puse pues bien, si no me equivoco y lo estoy viendo ahora ya en mi Strava pues estas son las semanas del entrenamiento ucraniano llevamos ya 5 semanas y esta es la quinta o quinta y media porque empezamos un miércoles pero redondeando 5 semanas en esas 5 semanas hemos ido pasando desde los 152 kilómetros 158 kilómetros, 151 kilómetros y la pasada 172 y esta 171 como veis ha sido todo, pues de los 150 hasta los 170 siempre en progresión, aumentando poquito a poco los entrenamientos cada semana y sin hacer entrenamientos demasiado exigentes en cuanto a series ni demasiado exigentes en cuanto a tiradas largas es decir, siempre intento hacer tiradas de 20 kilómetros a veces lo puedo alargar hasta los 25, 28 o como mucho 30 y si tengo que hacer como por ejemplo algún día más kilómetros pues lo hago en dos sesiones por ejemplo, ha habido veces que hemos hecho 10 y 15, 35 ayer hicimos 27 y 10, 37 pero la idea o el objetivo de este plan es subir siempre la intensidad poco a poco ¿qué quiero decir con esto? pues que hay que tener paciencia todo este vídeo, además de explicar un poco pues mis sensaciones cómo me encuentro, cómo estoy también lo quería hacer por un comentario que tuve hace unos días conversando con un miembro del equipo y es que dentro del equipo cuando yo empecé con el tema del ucraniano mucha gente se animó e intentó seguir este método de entrenamiento pero claro, yo por mis condiciones, por mi preparación y por mi forma física yo empecé con 20 kilómetros el señor regal también con 20 pero mucha gente imitándome a mí pues quería empezar también con 20 kilómetros ¿qué pasa? que el plan este de 20 kilómetros no es adaptado para todo el mundo de hecho yo por ejemplo, si ahora miro el ucraniano el ucraniano está con 30, 30, 30 hace 30 kilómetros de lunes a sábado y los domingos hace 50 él empezó pues haciendo 16 toda la semana luego subió a 20, luego a 22 luego a 25, luego a 28 y ahora está en 30 pero ha llevado una progresión pues bien, dentro del equipo hubo una persona que empezó con los 20 kilómetros diarios y yo pues le dije que para sus condiciones físicas y su nivel de forma física no era lo ideal empezar con 20 kilómetros diarios aquí pues dentro de estos consejos pues te puedes sentar bien o mal que una persona te diga que puedes hacer o no 20 kilómetros diarios pues en este caso esta persona como que se desmotivó se apagó y le vino pues un bajón aquí hay diferentes formas o diferentes tipos de personalidad es decir, a mi como sabéis siempre me he puesto objetivos super exigentes el top 3 en el Mont Blanc he ganado 4 veces el GR que era como una carrera más emblemática de mi zona he hecho podios en carreras como los 100 kilómetros de Murcia y ahora por ejemplo estoy preparando pues la carrera de carreras de ultrafondo de asfalto la primera en Barcelona me tuve que no retirar pero como si me hubiera retirado a las 6 horas de 12 y claro pues muchas veces cuando tú te planteas estos objetivos tan exigentes como el que quiero ir a la selección quiero repetir la Asparta o por ejemplo cuando me propuse el objetivo de Camide Cabáis que me retiré pues siempre aparecen los típicos haters o la gente que que te desmotiva y encima hay que diferenciar los comentarios de dos tipos los comentarios de gente que te lo dice pues por envidia para fastidiar por picarte va mira que flipado que eres es que no lo vas a conseguir es que tú te crees que esto es la montaña y no es la montaña pero donde va este que se cree que por correr en montaña ahora en asfalto va a arrasar gente que te lo dice para hacer daño pero luego siempre hay gente que te puede dar esos mismos comentarios como para ayudarte en mi caso pues haters hay mogollón pero luego por ejemplo están los comentarios y lo voy a nombrar porque es uno de un ejemplo muy claro de Nico de las Heras que él sabe que por ejemplo que o que te motiva y te dice pues Juanma yo creo que lo puedes conseguir pero que ahora no estás preparado aún necesitas pues unos kilómetros o un periodo pues de preparación de entrenamiento entrenamiento y claro hay que diferenciar esos dos tipos de comentarios los comentarios de hay gente que te dice que no puedes y que nunca vas a poder simplemente por intentar desanimarte que te vengas abajo y comentarios pues que hay personas que sí que te ayudan y lo que quieres que lo consigas pues te dicen mira ahora no estás preparado pero seguramente cuando te prepares pasen un año dos años y con más experiencia pues lo vas a conseguir ¿a qué vengo con todo esto? pues que el comentario hacia esta persona del club pues a él le vino de bajón pero yo no le dije en ningún momento que podía que no hiciera 20 kilómetros diarios mi consejo fue empieza con 5 10 kilómetros diarios poquito a poco y cuando tú te sientas bien pues subes a 11 subes a 12 subes a 13 y ¿por qué digo esto? porque si hacer 20 kilómetros diarios cuando vienes de una inactividad no estás a lo mejor en tu peso ideal pues sí puedes empezar muy motivado pero empezar con 20 kilómetros diarios sin estar preparado y a ritmos que a lo mejor son muy lentos todos los días lo único que puede provocar es que a la semana a las dos semanas a las tres semanas pues te provoque una lesión una periostitis problemas de rodilla de articulaciones y mi consejo fue meramente pues como entrenador y ya sabéis que siempre intento poner la salud por encima de todo pues por ese tema a él lo encajó pues por el lado contrario es decir por el lado de la desmotivación mi consejo para para esta persona si si lo ofendió pues ¿qué crees que te diga? lo siento no era mi intención pero yo con lo que quiero como entrenador como preparador siempre quiero que mis atletas mis conocidos o mis amigos puedan correr lo máximo posible y siempre de la mayor o de la forma más saludable posible por ejemplo con Josep que empezó hace poquito pues le dije Josep empieza con 5 kilómetros diarios y poquito a poco va subiendo a Edgar pues tres cuartos de lo mismo entonces es una forma como hacer un ucraniano pues adaptado a tus circunstancias si eres constante te lo curras te motivas cada vez esos 5 kilómetros o esos 10 kilómetros te vas a encontrar más cómodo de hecho Edgar ya está haciendo pues tiradas de 6, 7, 8 10 kilómetros Josep tres cuartos de lo mismo y eso un poco las maneras en las que hay que hacer las cosas yo voy a seguir poquito a poco subiendo la intensidad y los kilómetros de momento con 170 si me mantengo entre 160 170 ya va a estar muy bien mis primeros objetivos importantes ya sabéis cuáles van a ser tenemos Madrid que son 6 horas intentaremos correr por encima de los 80 kilómetros a un ritmo de 4, 30 después tendremos las 100 millas en abril que ese sí que es un objetivo importante 100 millas prácticamente llanas para correr a un ritmo cercano a los 5 minutos el kilómetro después tenemos Ciudad Real que en Ciudad Real vamos a intentar hacer otra vez 6 horas pero en este caso a 4, 15 que sería hacer dos maratones 84 kilómetros ya en 6 horas y después a las dos semanas pues tenemos la de Camille Caball 287 kilómetros si todo esto va bien ha habido una carrera que le he pegado el ojo por Sierra Cazorla que son 180 kilómetros con 4000 positivos y es una carrera que me llama porque es corredera es así de montaña trail poco desnivel y yo creo que me encaja muy bien en mis características y prácticamente es eso os animo a todos a que empecéis con vuestros entrenamientos que os lo curréis y que va a hacer más es más importante muchas veces hacer poco a poco todos los días que pegarte 2-3 días mucho y luego tener que descansar al final yo ahora mismo en mi preparación de los 170 kilómetros que he hecho esta semana pues os puedo decir que prácticamente 160 han sido intensidades suaves y controladas y que no llega a 10 los kilómetros fuertes que hemos hecho o intensidad alta es decir estoy metiendo mucho volumen a intensidad como el que dice ritmo de base es parecido a lo que hace el ucraniano mucho ritmo o un entrenamiento 100% específico para correr larga distancia casi siempre es ritmo de competición y es un poquito lo que estamos buscando y trabajando ahora los resultados pues los vais a ver en el canal porque ya sabéis que yo siempre estoy para lo bueno y para lo malo voy a intentar ayudaros siempre con todos los consejos que pueda con los tutoriales con los vídeos respondiendo a las preguntas que me hacéis y poquito más vamos a terminar sale hasta el humo del frío que hace por aquí no os creáis que estaba mirando la pantalla y digo se ve como lumecillo pero es que mirad sale el humo del vago y prácticamente lo que decía os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda el objetivo del canal es simplemente pues eso divulgativo y ahora si para los que se habéis quedado aquí hay una opción que podéis colaborar desde 2-5 euros simplemente uniros al canal con ese pequeño presupuesto pues a mi me ayudáis y lo bueno es que cuanto al final yo tenga un número de suscriptores pues más o menos ahora no no sé si se habrá muchos pero cuando vaya creciendo mi intención es pues a lo mejor quitar alguna atleta personal porque ya sabéis que prácticamente no contesto mails de hace mucho tiempo y tengo entre comillas lista de espera y me gustaría pues poder dejar de hacer tantos planes hacer en mi página web más planes gratuitos e ir cobrando pues de manera general pues 2 euros 5 euros del youtube para que así por otra parte dejar menos atletas e invertir más tiempo en youtube al final cuando tengo atletas personales pues ayudo a una persona dos personas 40 personas que es lo máximo que llevo en el tema de atletas pero por el youtube podemos ayudar con planes gratuitos consultorios preguntas videoayudas pues podemos ayudar a cientos o miles de personas de todo el mundo que es un poco mi objetivo intentar crear una comunidad o un canal que sirva de apoyo para trailrunners runners y también ahora como no para ultrafondistas que es en lo que nos estamos formando y aprendiendo con estos entrenamientos de larga distancia yo estoy seguro que estos entrenamientos van a salir bien las próximas competiciones no somos ahora el Juanma de hace 3 meses ahora somos un Juanma completamente diferente de hecho ahora he hecho 26 kilómetros ayer 37 y estoy super descansado y super recuperado nada que ver con hace un mes o dos meses que hacía 20-25 kilómetros y terminaba pues hecho polvo pero simplemente para seguir viéndolo todo hay que seguir entrenando así que el ultimo dato curioso que os voy a dar es para que veáis un poco las estadísticas que llevo ya sabéis que me podéis seguir en Strava Juan María Jiménez lo tengo todo lo publico todo y encima explico lo que voy haciendo y a mi lo que mas me importa es esto actividad semanal promedio veis que hago 10 entrenamientos a la semana una duración media de 14-45 y una distancia media semanal de 170 kilómetros ahora mismo podríamos decir que estamos casi en mis mejores datos de forma y ya está voy a cerrar el vídeo de aquí porque había dicho 10 minutos y llevo 14 y aquí desde la locomotora que se conduce desde ahí o desde ahí vamos a cerrar el vídeo desde Camí de Ferro desde el ferrocarril de Soyer y nada recordar también que mañana y pasado tenemos los vídeos de reconocimiento de la carrera que la carrera es el 25 de junio que las inscripciones abren el 1 de marzo y que nosotros vamos a volver así que como siempre dejamos el vídeo de aquí y nada un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!